Buenos días. Más allá de lo atractivo, de la apariencia atractiva de los textos, en estos textos hay muchísimos años de trabajo. Son muchos saberes decantados y son además muchos materiales preliminares que fueron abonando para ir produciendo estos saberes. A mí me pareció que era importante explicar qué es esto. Algo más que unos libros para enseñar el número, qué es. Entendiendo que Conchita después nos va a explicar lo correcto. Bueno, estos libros constituyen una propuesta pedagógica. No son elementos aislados, no son ocurrencias, no son cosas para salir del paso, no son lluvia de ideas para los maestros. Esto es una propuesta pedagógica. Pero tengo que explicar qué es una propuesta pedagógica. Yo apreté mi texto de tal manera que pudiera explicarlo con cierta brevedad, pero sin ser inexacta. Quiero que quede clara la idea de lo que es una propuesta. Bueno, cuando nosotros tenemos un quehacer educativo, un quehacer pedagógico, pedagógico, tenemos básicamente dos elementos centrales, dos ámbitos centrales. El ámbito de lo teórico conceptual, del que se hacen cargo los monstruitos, aquí, ¿no? Y el ámbito de lo práctico, que en términos académicos, científicos, se llama praxeológico. Pero es lo práctico. Lo teórico conceptual se refiere a los contenidos, a los campos de referencia de que se nutren, las teorías que van alimentando estos saberes. Se refieren también a la filosofía que tiñe el modelo, la idea de hombre, la antropología, las fuentes históricas, sociológicas. Por ejemplo, en estos textos decir que no importa el nivel social, edad, raza, ¿sí? De niños, está apuntando a una visión antropológica, sociológica, histórica. Y lo praxeológico, lo práctico, que es el quehacer de los maestros, se refiere no sólo al hacer, sino a la reflexión del hacer. Una reflexión que es una flexión, yo doblo sobre mi hacer. Es una reflexión. Doblo sobre mí misma, sobre mi hacer, sobre mi quehacer y pienso. ¿Y qué pienso? Pues lo describo, lo analizo, lo comparo, lo valoro, lo critico, ¿sí? Y lo organizo, sobre todo lo organizo. Una propuesta pedagógica tiene las dos cosas, la parte teórica y la parte práctica. Y el que la aplica tiene que poderse mover en ambos ámbitos con fluidez, con tranquilidad, y saber que siempre que pasa uno, de estos ámbitos de un pie en el otro, ¿sí? Nunca estamos sólo en una cosa. Una propuesta pedagógica es, pues, intencional, queremos enseñar algo, y es de acuerdo con un plan. Esto de los niños, de los cuatro niveles, de principiantes, avanzado, muy avanzado, es la intencionalidad de la enseñanza del número respecto a un plan. Bueno, esto que parece tan simple y tan sencillo, lleva años de construcción. Lleva años de construcción si se quiere hacerlo bien, pero sobre todo si sí es resultado de la experiencia como docente. Y ese es el caso de lo que está presentando Virginia. Virginia no nos habla de unos autores que dicen cosas muy inteligentes que ella juntó y puso en un libro. Lo que nos habla es de su práctica y de cómo fue repensando su práctica, apoyándose en los interlocutores que iba encontrando, entre autores, entre maestros, con los niños, con profesionales, con interlocutores, con dialogantes. Una propuesta pedagógica no es ocurrencia, pero tampoco es solo de una sola persona. Requiere larga conversación, larga decantación. No son, pues, entonces, intuiciones. No es que el maestro entra al aula, coge el libro y dice, y ahora a ver qué es lo que yo hago con este libro, que es muy frecuentemente lo que le pasa a los maestros, ¿sí? Sino que es una expresión clara, de principio a fin, que nos va diciendo para qué trabajar, para aprender, enseñar, trabajar, algo en apariencia tan simple como es el número. De ahí que del 1 al 3 nos lleve el libro más gordo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se hace una propuesta pedagógica? Y aquí me parece que es, ojalá yo lo pueda explicar. Bien, una propuesta pedagógica se hace poniendo en práctica dos disposiciones, dos formas intelectuales. Una es elevarnos de lo general a lo particular, a la inversa de cómo nos enseñan que uno de lo universal baja teorías y las aplica a diestra y siniestra, no. Tenemos unos saberes, los complejizamos y nos elevamos. Hacemos el esfuerzo de elevación a lo particular. ¿Qué es lo particular? Es cada caso. Cada niño con cada número, con cada actividad. Y ninguno es igual que el otro. Ni el niño en sí mismo aprende un número igual que otros. No es el mismo día, no es el mismo clima, no es la misma situación. Es uno, otro, otro, siempre es otro. Entonces, este elevar evita que sepamos respecto al niño, que sepamos cómo tiene que aprender, que sepamos lo que tiene que saber. Es decir, lo primero que tenemos que sacarnos de encima es del alma doctoral. ¿Sí? Y eso es lo que Virginia sabe hacer con una gran precisión y con una gran humildad. No tiene alma doctoral. Tiene esto que se llama capacidad de quintesenciar, que suena muy rimbombante. Encuentra la esencia de lo que va trabajando prácticamente. ¿Sí? No sabe a priori. Elabora con el niño. Aprenden juntos. Decimos, este es el primer elemento, elevarme. Y luego es pensar mi práctica. Ya dije que la práctica es una reflexión, que la práctica me ayuda a ponerme en cada caso. Pero aquí creo que es importante recuperar dos visiones de la práctica que pertenece a una misma, que es la de Don Adolfo Sánchez Vázquez, que es la praxis. ¿Sí? Hay una praxis, una práctica que es repetitiva. Y es repetir, 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 repetir. Repetir lo exitoso, lo que dice otro, lo que ha salido bien, lo que va a tener éxito, lo que es más rápido, lo que es más económico, en cualquier término, esfuerzo, dinero. Y hay otra práctica, que es la praxis creadora. La praxis creadora es la única que nos permite hacer una propuesta pedagógica. No hacemos propuesta pedagógica repitiendo con alma doctoral lo correcto o lo incorrecto. sino que con praxis creadora y humildemente vamos en cada caso haciendo una pequeña innovación. Esto es lo que ha hecho Virginia por años. La obra que está aquí es una obra de años. ¿Sí? Es una obra de años que ha logrado sistematizar, que ha logrado organizar, que ha logrado inscribir en una idea de mundo, que es el mundo del aprendizaje para los niños, el mundo de que puedan relacionarse con saberes para la vida, con una idea de hombre, una idea de persona que es la que tiende, a lo mejor, la que tiende a la interacción, pero que también es distinta, la que puede aprender, la que puede cambiar. con una idea de aprendizaje de ida y vuelta entre el docente y el, bueno, el que, los dos aprendices, el que enseña y el que aprende. ¿No? Una idea de ida y vuelta. Y un acercamiento sistemático de reflexión, de mucho estudio, de mucho trabajo sobre diversas fuentes. pistolas voy a citar ahorita porque seguramente Conchita tratar esto y si no, pues ya te toca. Sí, esos son los referentes, los saberes, los contenidos sobre los que ya ha ido y venido, bordado, trabajado, desechado, acomodado, pero dando siempre una respuesta creativa, una respuesta nueva. La organización de las acciones, estas orientadas a hacer esta práctica es lo que se llama didáctica y es lo que de pronto aquí aparece, es como si todo esto fuera didáctico. Pero no es así porque ni la didáctica es lo más sencillo del que hacer ni las cosas son solo didácticas. Es, nuevamente les digo, teoría y práctica. Pero, ¿por qué tenemos que pasar a la didáctica que es el cómo enseñar? ¿En qué orden que voy a usar? Porque la didáctica no existe sin los materiales. Todos los docentes lo saben. Los materiales son la cereza del pastel. Cualquier intención de propuesta pedagógica se arruina si el material no es útil, no es ad hoc, no está bien pensado. El material no tiene que ser especialmente rico. Patricio Redondo usaba hojitas de árbol para enseñar a contar. Lo que sí tiene es que ser concordante con la propuesta. Estos materiales tienen una coherencia interna respecto a sí mismos y una gran coherencia con respecto a la teoría. es decir, entendemos, vamos leyendo y vamos al mismo tiempo que aprendemos cada actividad aprendiendo la propuesta. La cereza del pastel, que es esto, que es lo que se ve aquí, resulta lo más difícil de hacer. ahora hablamos de cómo hacen los libros de texto, apuntan muchas cosas, borronean y dejan las actividades para el final y se hacen corriendo. ¿No? Si me dicen que sí, sí. Por eso no funciona. Por eso no. Porque la actividad es lo que tiene que enseñarnos a pensar. Entonces, construir el material, presentar el material, es un modo de ponerse en el mundo. Es la pieza última de habernos elevado a lo concreto, a lo particular. Es la complejidad máxima del quehacer. Es muy fácil pensar, ideas. Realizarlas es muy difícil, pero además sistematizarlas, organizarlas, comunicarlas, armar materiales y ponerlos a disposición de otros, es una tarea de gran innovación y creatividad. Es un modo, les digo, de ponerse en el mundo como docente y ponerse si bien tenemos un pie en el ámbito teórico y en el ámbito práctico, con los materiales ponemos los dos pies en el aula. Ahí sí se, los dos pies frente al que aprende. ¿Sí? Sí. Sí. enseñar esto, que es un modo de alfabetizar, que es un modo de aprender una cosa básica, es una idea del mundo, una idea del mundo gradual, una idea del mundo en que el niño no tiene que aprender según su edad, sino según lo que va sabiendo, una idea del mundo en que el niño participa, pero además aquí hay una idea del mundo que ha acompañado a la producción del correo del maestro desde el primer número de la revista, que es esa responsabilidad de ofrecer materiales con gran dignidad a los maestros. A los maestros con mucha frecuencia se les ofrecen materiales pobres. Estos materiales tienen siempre una gran dignidad. El maestro se enriquece sabiendo que los tiene, que los consulta, que están en su biblioteca, en la biblioteca de la escuela, son estéticos, son cuidados. Yo apunté aquí al principio algo que me parece que es importante decir. Todos estos materiales tienen quien los gesta, pero también tienen quien ayuda al parto. ¿Sí? Edna Salvador es la partera de los materiales. Jovencita como parecía, es buena partera. Y entonces está comprometida con que los materiales salgan, con estar en interlocución con Virginia y con que conozcan el mundo y el mundo los conozca. Tener estos materiales nos transforma. Somos mejores cuando tenemos buenos materiales. Y entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué es esto que nos dieron? ¿Qué es? Bueno, pues es es una propuesta, es una propuesta de trabajo con años de experiencia, de cantados, organizados. ¿Cuántos Virginia? 20 más, 30. Desde aquel primer texto en francés de las cuentas del capitán, ¿no? Sí, años, años de preocupación que lo han logrado ponerse aquí. No, no quisiera decir como con Rulfo este es la obra cumbre, porque entonces ya no se va a producir nada. No, bueno, esto luego ahora usted seguramente criticará y dirá que ahora le faltó no sé qué, pero aquí hay dos niños que conocen muchos de los materiales. Habrán reconocido el elefante de la sabana, que lo vieron hace mucho, habrán reconocido el ábaco, sí, ah, bueno, qué bien, el ábaco vertical, por ahí hay unos dibujitos de la manopla, sí, hay años, años, años de trabajo que se han puesto aquí y que son la síntesis de una riqueza profundísima y utilísima. Entonces, sí, quédense convencidos que es una propuesta pedagógica seriamente argumentada y justificada.